Esta semana comenzó uno de los proyectos más esperados, el asfaltado entre San Francisco de Asís y Baydambú. Muchos años de espera, en época de lluvia caminos llenos de barro y en temporada seca el polvo, fueron las quejas de los vecinos por mucho tiempo. Con el comienzo de los trabajos, saltó una pregunta, ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para que se comenzara a trabajar en esa zona? Estos proyectos, vamos a ver, estos proyectos se incorporan o se incluyen en carpetas o portafolios de proyectos grandes. De hecho, en el momento que este proyecto sale, salen proyectos en Buenos Aires, salen proyectos en otros cantones también. Entonces, la modalidad que ha utilizado el MOP, en este caso, para poderlos llevar es que ha ido preparando paquetes de proyectos. De hecho, ahorita vamos por el número 6, 7 ya, paquete de proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera cierta demora. Y es que desde 2017, el Consejo Municipal de la época dio camino a esta importante obra. Y si lo vemos a nivel de Cantón, aquí hubieron proyectos por el sector del UNESCO, por el sector de la Trocha, de los últimos, bueno, ese sector de la Trocha, ahora estamos con Santa Cecilia, estamos con esto. Entonces, lo que ha ido sucediendo es que conforme los proyectos van, están preparados y que también no solamente depende de la Municipalidad de Pérez de León en este caso, sino que las demás municipalidades también puedan tener los proyectos ya debidamente elaborados y listos para subir los carteles, ¿verdad? Entonces, o sea, se hizo el paquete y se van los paquetes. Pero sí ha sido un proceso que uno sí lo ha analizado de esa manera, que ha sido muy lento, ¿verdad? Porque estamos hablando que desde el 2008 hay algunos proyectos que, o por lo menos que se empezaron a gestionar los empréstitos, ¿verdad? Y saber que hasta ahora se puede estar finalizando. El retraso en algunas obras vino acumulando estos trabajos, según el jerarca municipal. Y por supuesto que también hay un tema de gobierno local, como lo mencionaba, cuando nosotros ingresamos en el 2016, a nivel de equipo se empezaron a gestionar algunos proyectos que venían muy, que estaban muy pegaditos, ¿verdad? Estaban demorados, tal vez tenían que ver incluso con algunos temas de recope y demás, porque habían donaciones en ese momento, ¿verdad? Entonces fue donde se empezó a hacer la gestión y a pesar de todo, o sea, yo celebro que en este momento, vamos a ver, desde finales del año pasado estábamos esperando ya quizás que este proyecto se pudiera llevar a la ejecución, pero bueno, por diferentes circunstancias, porque hay mucho que no depende directamente del cantón, ¿verdad? Sino de otras instancias, ¿verdad? Y la metodología de contrataciones también es distinta, entonces pues todo eso suma y hace que haya algún atraso. Este trabajo será de gran importancia como ruta alterna en Pérez Celedón. Gracias por ver el video.